Y muy buenas gente, bienvenidos a un vuelecito más, esta vez estamos con el Airbus 320 de Fénix, regresamos con este precioso avión, regresamos con la preciosa aerolínea Avianca, con esta livery hermosa, que la verdad me gusta más esta livery que la nueva, pero bueno, entonces vamos a aprovechar esta livery y vamos a volar. El día de hoy nos encontramos como veis visto en el aeropuerto del Dorado Bogotá, y vamos a volar al aeropuerto de Yariguies en Barranca Bermeja, un vuelo corto, unos 40-50 minutos como mucho, es una pequeña ciudad petrolera que queda cerca de Bucaramanga y pues nada, vamos a volar hacia allí, en este precioso 320, es el 320 de Fénix para los que preguntan, y pues nada, sin más dilación aquí vamos a entrar ya a cabina, vamos a ponerlo desde aquí que no tengo ningún botón. Configurado para entrar aquí, vale, perfecto, entonces aquí está todo en Cold and Dark, así que vamos allá, empezamos, entonces vamos primero a configurar, perdón, vamos primero a configurar la tablet, el iPad, entonces vamos a poner nuestro plan de vuelo, ahí está, ahí está Bucaramanga, esto perdón, esto Bogotá Barranca Bermeja, vamos a cambiar la hora de salida, son las 19.13, vamos a salir a las 20.00. Ahí está, 47 minutos, vamos a salir antes, pero igual para que nos dé tiempo para revisar todo, aquí tenemos el metal, tenemos esto, fuertes vientos, 2-5-0-14 nudos, están activas las pistas 3-2, vamos a salir nosotros por la 3-2 derecha. Tenemos 10 de visibilidad, pocas a 2.000, escatereta a 10.000, después tenemos aquí 20 de temperatura, 9 de rocío, 1024 y sin cambios significativos en 2 horas. Entonces, entonces vamos a revisar ahora las cartas, vamos también a importar las cartas aquí del Navigraf, para tenerlas ya listas, perfecto, importando y ahí las tenemos, y también el Pilot Briefing, que lo tenemos que utilizar también. Bastante a la hora de realizar nuestra puesta en marcha. Entonces, vamos con las baterías, batería 1, batería 2 y external power. Ahí estamos ya conectados con la corriente externa. Una vez hecho eso, vamos a esperar a que se encienda el avión, ya está aquí haciendo sus testeos, máximo 40 segundos aproximadamente, así que los esperamos. Vale, ya están, las pantallas ya están poniéndose en vida, ahí está. Falta de Navigation Display, perfecto. Y siguen haciéndose sus testeos, aquí en el ICAN ponemos que están, bueno, todavía hay un montón de sistemas que no están funcionando, entonces tenemos que esperar un poquito. Aquí vamos a poner, ahí está. Aquí vamos a Ground Service, y aquí ponemos que está abierta la puerta, está abierta la puerta que tiene que estar abierta, que es la de entrada. Después, peso y balance, aquí es para cargar el avión, así que vamos a ajustar los pesos. De carga de bodega tenemos 2.5, así que le bajamos, y ahí ya estaría. Tenemos 130 pasajeros, por cierto, y una vez hecho ya todo esto, seguimos con el flujo de iniciación, así que ponemos inercial 1. Inercial 2. E inercial 3. Vamos a poner los status, para ver cuánto le falta, se alinea en 5 minutos. Creo que cada uno se alinea en 5 minutos, ahí está. Si seguimos por aquí abajo, vamos a ver, Ground Power Warning System, está fallando el terreno, pero eso es mientras se inicia el avión. Ground Control, el Recorder, aquí lo estaríamos testeando, Crew Supply On. De aquí ponemos las luces de navegación, las luces de emergencia armadas, y ponemos de una vez también los smoking en auto. Seguimos por aquí, esto es básicamente aire acondicionado, todavía no lo vamos a tocar. De los eléctricos ya estamos conectados con el external power, de las bombas de combustible, todavía no las vamos a poner, no hemos cargado combustibles ni siquiera. Si seguimos por aquí, esto básicamente es ventilación de flight controls, otro de radios, otro panel de radios, esto ya es ventilación de cargo. Así que vamos a ponerlo ahí un poquito, un poquito más de calorcito, para que no haga tanto frío. Cargo Smoke, también lo podemos testear, ahí está. Y ahí se está testeando. Esto... Vale, ya está. La alarma tarda un poco en apagarse, me ha asustado, pero siempre tarda un poco en apagarse. Vale, los testeos de los motores los hacemos esto ya cerca de arrancar el APU, para que empiece, pues para que el avión haga sus testeos también, por cierto. Vamos a ajustar ya el QNH de una vez, que era de 1K, era de 1.024. Entonces vamos a poner 1.024 a la izquierda y 1.024 a la derecha. Perfecto, constraints, constraints, bore, bore, bore y bore. Ahí está. Abajo tenemos esto, aquí el anti-skid, lo tenemos en un in-auto. Si es por aquí el autobrake, no lo vamos a poner en máximo porque no se va a poner. El avión no está encendido, este es el Brickfan. Por lo general este avión no lleva Brickfan, los aviones de Avianca no llevan Brickfan, pero bueno, que se quede ahí. Si los motores de T-Ray no se encienden, los radares, por cierto, tienen que estar apagados. Después ponemos por aquí, vamos a darle Clear. Ahí está. Esto es para revisar cada cosa, ¿vale?, del avión. Vamos a ponerlo en automático. Los motores tienen que estar ambos en Idle, Speed Breakdown, Flaps Up, los radares de apagados y el panel de radios encendido. Después, una vez hecho esto, vamos a testear el oxígeno. De las máscaras de oxígeno, perfecto. Ya podemos esto meternos aquí en nuestro MCDU. Iba a decir FMC, pero FMC es el de Boic. AOC Minu, Flight Init. Y vamos a ir a Init at a Request. Y aquí va a cargar toda la ruta que tenemos en el Simbrief. Aquí la pone, perfecto. Entonces nos vamos a Init. Le damos a Init Request. Y mientras tanto, en el MCDU del primer oficial, vamos a ir también aquí. Y vamos a poner en mensajes recibidos, que tenemos que trabajar con los mensajes recibidos de aquí. Esto ya ha cargado. Entonces, aquí vamos a poner el número de vuelos. Somos el Avianca 2824. El call sign de siempre. Después tenemos el cost index, que el cost index lo vemos desde el Simbrief. Que lo vemos desde aquí. Tenemos un cost index de 8. Y vamos a volar a una altitud de 2.3.0. Nivel de vuelo 2.3.0. 23.000 pies. IRS Sinit. Alineamos IRS en la referencia. Return. Vamos a poner el Win Request. Que ya debe de haber llegado. Bueno, ahí está. Win Data App Link. Perfecto. Y una vez hecho esto, ya nos podemos ir a Flight Plan. Y podemos empezar ya a poner nuestra salida y llegada. Pero antes de eso, vamos ya a cargar el avión. Para tardar menos. Entonces, vamos a Ground Services. Está abierta, vale. Vamos a abrir la de cargo y la del after. Perfecto. Y ahora sí, venimos aquí. 130, 2.000 kilos, 5.000 de combustible. Low aircraft. Vamos a poner fast. Y le decimos al GSX de una vez que Request Boarding. Y ya vienen todos estos, los del Boarding. Y vienen los pasajeros que se verán en las... Bueno, no se ven en las Jetways porque está tapado en la Jetway. Pero se vería. Ahí llega ya lo del cargo. Aquí llegan ya las típicas escaleras que se ponen aquí atrás. Y aquí ya va a empezar a cargar el avión. Los pasajeros también van a empezar a entrar desde aquí. Y ahí está, ya viene la escalera de atrás. Vale, bien. Bien, entonces que el avión ya se va a empezar a cargar. Los pasajeros van a empezar a entrar también ya dentro de poco. Ahí está, ya van a empezar a cargar. Entonces seguimos nosotros dentro. Ya ha empezado a cargar el avión en el menú del Phoenix. GPS Primary, ya han alineado los inerciales. Perfecto. SKBO, Departure, 3-2 derecha. Salimos por la 3-2 derecha. Vía. La vía la podemos... Vale, aquí podemos... Nobody. Y ya ha empezado a cargar los pasajeros, como podemos ver por aquí. Bueno, no se logran ver porque los pasajeros pasan por este Jetway. Pero no se logran ver por lo que Jetway está tapado. Si fuese cristal sí se verían. Pero bueno, ya han empezado a cargar los pasajeros. Entonces, venimos aquí. Vamos a ver nuestra ruta. Vale, que la ruta está aquí. 3-2 derecha. Vimos por la 3-2 derecha. Osus 1-2 Romeo, perdón. Entonces ponemos Osus 2 Romeo. Que lo tenemos aquí. Osus 2 Romeo. Y transición en Hikpu. Entonces ponemos Hikpu. Insertamos y ya tenemos la salida. Vamos a poner de una vez la llegada a Rival. Vamos a llegar por la 0-4. Pero no tiene ILS, ¿no? No tiene ILS. Ernaf de la 0-4. No va a estar. Pero tenemos vía... A ver, la vía. No tenemos ninguna vía. No vía. Insertamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar de una vez el plan de vuelo. Porque al ser compleja la llegada allí. Yakar, Loura, Inca. Vale, y aquí ya llegaríamos. Perfecto. No, está perfecta. Está perfecta la llegada. Quería revisarlo porque... Esto a veces es un poco rara la llegada allí. Perfecto. Entonces ya está bien hecha. Ya hemos revisado. No tenemos ninguna discontinuidad. Salidas y llegadas están perfectas. Después vamos a realizar aquí en el Navigraf. Vamos a revisar las salidas y las llegadas. Una vez hecho eso, nos vamos a Init. Segunda página. No hemos recibido todavía el mensaje. Por lo que el avión aún está cargando. Que lo tenemos aquí. El avión aún está cargando. Y cuando todo el avión cargue. Tanto combustible, pasajeros y cargo. Ya nos llegará un mensaje aquí. Que será el load sheet. Y con el load sheet llenaremos. Lo que es el zero fuel weight. El centro a gravedad. El bloque de combustible. Y una vez tengamos estos pesos. Ya el avión hace sus cálculos. De performance. Tanto para el ascenso y descenso. Pero aquí no he puesto 1024. Creo que era. 1024, no. Sí, 1024. Y una vez hecho esto. Pues nada, el avión calcula todo. También lo del vertical navigation y lateral navigation. Velocidades, ascensos, descensos, altitudes, todo. Y una vez cargado esto. Pues sería irnos a la parte de performance. Que es esta. Y ya pues cargar el performance y irnos. Pero claro, tenemos que esperar. Primero antes a que se carguen los pasajeros. Y cargue las maletas y el equipaje. Y pues nada gente. Seguimos esperando. Ya nos ha llegado. Nos acaba de llegar el mensaje que ha cargado ya todo. Entonces. Una vez hecho esto. Vamos a peso y balance. No ha llegado el mensaje. No pasa nada. Recent load sheet. Ahí nos llega ya el mensaje que nos ha llegado el load sheet. Perfecto. Entonces. Lo aceptamos de una vez. Y nos ha llegado el load sheet. Entonces. Tenemos un zero fuel weight de 56.9. Espérate. No leo bien desde aquí. 56.9. Entonces ponemos 56.9. Vale. Take off weight 62.0. Pasajeros. 130. Más 4 de cabina. Que son los de TCPs. Y después seguimos con el load sheet. El zero fuel weight. El centro de gravedad del zero fuel weight. Perdón. Espérate. Esto es aquí. Entonces ponemos slash. Que es 30.9. Entonces ponemos 30.9. Y ya lo podemos poner aquí. El centro de gravedad del take off. Weight. Es de 29.5. Después tenemos fueling tics 5.3. Que es el siguiente requisito que nos piden. Que es este. Ya está. Enviado a las 19.28. Perfecto. Entonces. Ya nos hacen los cálculos. Ahí está. Nos hace el cálculo. Y ya podemos irnos a la página de performance. Entonces. Nos vamos aquí. El performance sí lo vamos a sacar de aquí. De la página. Aquí está. De esta página de part of performance. Entonces. Vamos a sincronizar. Ahí está. Sincronizado. Pero vamos a salir por la 3.2 derecha. Que es esta. Todavía 3.1 derecha. Están desactualizadas las tablas aquí en el. En la pantalla del Fenix. Pero no pasa nada. Esta es 3.1 derecha. Es 3.2 derecha. Óptimo. Forsto ganó. Anti-ice on. Ah no. El anti-ice no. Perdón. Son los pasos que tienen que estar on. Después tenemos ya esto. 2.5.0. 14 nudos. 20 temperatura. 1024. Perfecto. Vamos a calcular. Entonces. Lo que hace la tablet es calcular. El performance. Entonces. Aquí está. V1. 122. Entonces vamos a poner 122. Y rotación. Y V2. 130. Y ponemos entonces 130. Transición a altitud. 18.000. Vamos a despegar con flaps 2. Y down 0.2. Entonces despegamos con flaps 2. Y DN 0.2. Y flex take of temperature. De 44. De 44. Una vez hecho eso. Transrid action acceleration. Y engine out acceleration. Ambos. O bueno. Los tres. Son de 9.360 pies. Entonces aquí ponemos. 9.360 pies. 9.360 pies. Y 9.360 pies. Perfecto. Ya está todo cargado. Esto podemos irnos a flight plan. En el segundo MCDU. Después aquí vamos a poner ya. Nuestra altitud inicial son 17.000 pies. ¿Vale? El avión va a hacer los constraints. Así que voy a poner de una vez directamente 23.000. Pero bueno. El avión va a mantener los 17.000 iniciales. Posterior mantendrá 19.000. Y posterior se irán los 23.000. Vamos a poner entonces en flight plan. Creo que era aquí. Esto. Por ejemplo. Este. Fixinfo. De Bogotá. En el punto de Bogotá. De radio de 17. Aproximadamente era. Si mal no recuerdo. Ahí está el Fixinfo. Perfecto. ¿Esto qué es? Esto básicamente nos marca. A partir de aquí. Hay montaña. Fuera de este círculo. En la salida. En las salidas hay montaña. Entonces. Tenemos que estar pendiente. Y básicamente nos lo marca. ¿Vale? Es como un procedimiento que hacen la mayoría de aerolíneas. Cada vez que va a salir de Bogotá. Todas las puertas ya están cerradas. Tenemos un mensaje de la compañía. Así que pues vamos a verlo de una vez. Vamos a menú. Add to. Y creo que es otro mensaje del. Del load sheet. Creo que el primer. Fue el primero que no llegó. Efectivamente. Este que nos acaba de llegar. Era el primero que tenía que llegar. Que no llegó. Pero es exactamente lo mismo. Así que. Pues no pasa nada. Entonces lo ponemos ahí. Secondary flight plan. Copy active. Y nos vamos al inicial. Perfecto. Una vez hecho esto. Ya nos podemos ir a la. A esta parte de aquí. A ground service. Podemos quitar ya los chocs y los conos. Y ahora sí vamos a. A darle el arranque de la IPU. Comas de combustible. Test engine 1. Perfecto. Engine 2. Perfecto. Y IPU. Perfecto. Una vez hecho eso. Ya. Encendemos el IPU. Ponemos beacon. Cinturones de seguridad on. Y seguimos aquí. Igual. Entonces. Vamos ahora sí. A revisar ya la salida. Entonces. Venimos aquí. Aquí ya se ha desconectado el finger. Perfecto. Entonces. Salida. El dorado. Departure. Teníamos. Espérate. Aquí ya. Osus 2 Romeo. Tenemos la salida. Osus 2 Romeo. Que pereza buscar. Osus 2 Romeo. Aquí está. Aquí está cargando la ruta de salida. Entonces. Salimos 3-2 derecha. Aquí está. Vamos a usar el lapicito. Salimos entonces. 3-2 derecha. Rumbo 3-1-5. Tenemos que. Llegar hasta. A nuestro primer punto. Que es Tilbu. Máximos. 230 nudos. Y a 9-100 pies. Una vez cumplimos esto. Y estemos en este punto. Empieza el avión. Un viraje a la derecha. Vale. Máximo 230 nudos. Y llegaremos al punto Bravo Oscar. 5-0-4. Máximo 230 nudos. Y con una altitud. Por encima de 12-1-2. Y posterior. Llegamos a. Nuestro punto de Zipakira. Que es el BRZ. Tendremos que estar. Entre una ventana de 13.000 y 17.000 pies. Una vez hecho esto. Viraríamos izquierda. Rumbo 0-2-2. Hacia nuestro punto Osusu. Que tendremos que estar. Entre 17.000 y 15.000. Y posterior Osusu. Vamos a volar. Hacia el punto Bubis. Hacia el BR. Bubis. Ya tendremos que estar. Entre 21.000 y 15.000 pies. Y posterior Bubis. Iremos a nuestro siguiente punto. De transición. Que es Gipu. Que en Gipu. Mandatoriamente. Tenemos que estar por encima. De los 15.000 pies. Entonces aquí. Hacia Gipu. Ya ascenderemos a nuestra. A nuestra altitud. De crucero. Que es de 23.000 pies. Esa va a ser nuestra salida. Air Force Elevation. 8.358. 18.000 pies. Sernaf. 1-GNS. Serriquire. Lo tenemos. Así que perfecto. Tenemos que tener cuidado. Con terreno montañoso. En. O por encima de 9.800. Espezando 20 millas náuticas. Desde el BR de Bogotá. Entonces no eran 17. Son 20 millas las que tengo que poner. Pero por si acaso. Esos 3 millas de. De diferencia. Hacen mucho también. Recordemos. Para todas las pistas. Para categoría. Al favor a Bo Charlie Delta. Está bien. Es categoría Charlie. Así que. Sin ningún problema. Aquí también nos pone el mantenimiento. En letras. Aquí saliendo de cualquier. De cualquier pista. Y nuestro. Esto. Nuestro gradiente de ascenso. Dependiendo de nuestra velocidad. Con respecto a la tierra. Nuestra Grand Speed. Así que bueno. Esta vez. Básicamente es la salida. Así que ya estamos listos. Vamos aquí. Tenemos. APU conectado. Vamos a ir con el APU Blitz. Desconectamos el External Power. Y el Ground Control. Una vez hecho esto. Antes de irnos a la checklist. Vamos a. Quitar el GPU. Y ahora si. Nos vamos aquí. Mientras tanto. Le decimos al GSX. Que. Prepare for Pitchback and Departure. Y ya vendrá. El Pitchback que está aquí. Entonces. Documentos. Before Start Checklist. Copy. Preparation Complete. Battle. 1024-1024. Booty Set. Acast. Inicializado. Parking Brake Set. Fuel On Board. 5.3. 5.3. Check. Hello. We are ready for pushback. Copy. Fuel On Board. Lo tenemos. Init B. Loaded. Flex Temperature. 44. Take Off Speed. Ya las tenemos. Y esto es Before Start Checklist. Start Clearance. Pack Signs on. And Auto. Check. Beacon On. Está On. Transpendedor está en Auto. Vamos a ponerlo en Auto. Perfecto. Y All Doors Closed. All Doors Closed. Check. Before Start Checklist. Is Completed. Y ya se nos está conectando aquí. La chica con el. Con el Pin Bypass. Y ahora vendrá. El. Tuck Car. Entonces. Perfecto. Aquí ya tenemos el IP encendido. Aquí tenemos aquí para que. Los gases de lípido salgan por aquí. Y aquí. Perfecto. O sea. Bien. Está. Está perfecto. Entonces. Nose Right. Y Tail Left. Sí. Es el primero. Vale. Ahora ya está. Conectando el. 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 Tuck Car. Con el avión. Así que ahora. Pues. Que suene. Wink. Lights. Ahora sonaría. Bueno. Ahora mismo está sonando. Lo de los pasajeros. Lo de. Lo de. Las normas de seguridad. Y pues bueno. Ahí está. Ya nos está subiendo el Tuck. Y no vamos gente. Entonces. Apagamos. Apagamos Pax. Quitamos Parking Brake. Ponemos los motores en Ignition. Y empezamos. Vamos a rodar con los dos motores. Así que empezamos con el motor número 2. Subimos. Y arrancando 2. Suben E2. Ahí está. Todos los parámetros del motor. Revisemos que estén bien. Perfecto. Y ahora sí. Arrancando motor. Sube 1 a 1. Arrancando motor número 2. Para guardarla. Súbala más. Y asegura. Perfecto. Ya ha sonado como que se ha conectado el motor. Con electricidad. O sea que el avión ya está recibiendo potencia eléctrica del motor número 2. Y vamos a esperar a que nos digan en ICAM superior que ya el motor número 2 esté available. Vamos a poner Parking Brakes. Ahí está. Nos aparece Avail. Y arrancamos el motor número 1. Vamos a poner Parking Brakes. Y hasta que no tengamos el motor número 1 bien encendido. No le vamos a dar a confirmar. Sube el N2. Y sube el N1. Y arrancando motor número 1. Y en nada va a poner Available el avión. Aquí en el ICAM superior. Y lo tenemos Available. Perfecto. Le podemos ya decir al GSX que está confirmado. Confirmado. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Entonces una vez hecho esto. Vamos a darle el motor normal. Vamos a quitar el IPU Blitz. Desconectamos el Master Switch del IPU. Para que apagar el IPU. Y vamos a arrancar el pack número 1. Ahí está. Y vamos a esperar unos segunditos. Para arrancar el pack número 2. Para no sobrecargar el ducto. Ahí está. Arrancamos el 2 también. Perfecto. Entonces. Pues aquí ya está. Nos han dejado en el spot número 29. Ya se va el chico del Tugkar. Y hasta que no nos enseñe el Pin Bypass. Bypass Pin Removed. Perfecto. Vamos a poner Flaps 2. Armamos el Speed Brake. Y ponemos máximo el Auto Brake. Seguimos con la Checklist. After Start Checklist. Ground Equipment. Removed. Anti-Ice. Off. Flaps. Dos APU. Off. Yellow Electric Pump. Auto. Trims. Vamos a setear los trims. Que es Down 0.2. Entonces ponemos Down 0.2. Ahí está. Down 0.2. Y. Espérate que no veo bien. Ahí está. Down 0.2. Y el Ruder Trim. 0. Seteamos y 0. Perfecto. Vale. El del GSX ya se ha ido. Perfecto. Entonces. Cavendurs. Armadas. E-CAM Status. E-CAM Status. Check. Entonces. Before Takeoff Checklist. Flight Controls. Vamos aquí a verlo en el E-CAM inferior. Full Up. Full Down. Full Left. Full Right. Router Left. Router Right. Flight Controls. Check. D-CAS queda pendiente. Departure Briefing. Confirmed. Takeoff Data. And FMA Confirmed. Flaps Configuración 2. I-CAM Memo. Takeoff. Test Config. No Blue. Check. Before Takeoff. Above the Line. Checklist Complete. Básicamente también es como una de taxeo. Vamos a encender la presión del Windshare. Que ojo. Que aterrizando en Barranca siempre hay Windshare. Así que pues bueno. Ya estaríamos listos para el taxeo. Nos han dado la autorización. Ponemos luces de taxi. Y soltamos Parking Brake. Ahí está. Crono. Y nos vamos. Esta damos un poquito de potencia al motor. De no pasar recordemos de los 30. Entre los 30 y 40 no hay que pasar. Ahí está. Y rompemos inercia. Y pues nada gente. Nos vamos a la pista 3-2 derecha. Y ya estamos llegando a la cabecera de la 3-2 derecha. Ahí hay un montón de aviones en cargo. Ahí hay 7-2-7. Un satén. Hay de todo un poco ahí. Ya estamos llegando. Entonces. Vamos a poner ya de una vez el radar del terreno. Para que veáis como es esto. Ahí está. Imagínate la montañita que hay después de ahí. Claro. Los terros. Pero bueno. Vamos a salir. No vamos a encarar los terros. Vamos a salir por la otra parte. Vamos a poner de una vez las luces de despegue. Porque ya estamos autorizados. Entonces. Luces de take off. Están puestas. Radares. Si nos faltaría el transpondedor. Aquí recordemos que radar de meteorología en este simulador todavía no lo tienen para estos addons de tercero. Así que pues hay que esperar todavía hasta que les abran el API. Una vez hecho eso. Vamos a take off advisory. Resolution advisory. Y vamos a revisar. Before take off. Under the line. Entonces take off runway. Verify. 3-2. Derecha. Strops on. Y packs on. Before take off checklist. Below the line. Complete. Entonces ya estamos listos. Ponemos crono. Ahí está. Vámonos. 50%. Climb. Y. Flex. Manual flex 44. SRS. Runway. Perdón. Runway no. Auto trasp blue. Check. Runway no hay en el Aporras 3-2 porque no tiene ni LS. Tras set. 80 knots. Mantenemos eje de pista. 100. V1. Rotate. Hace un poquito de viento. Positive climb. Gear up. Gear coming up. Seguimos flight director. Ahí está. 500 Autopilot 1. Epa. Cómo cambió la meteorología, tío. 9300. Ponemos climb. Trust climb. Y aquí salimos. Ahí está nuestro avión CT. El aeropuerto. Y la ciudad de Bogotá. Vamos a cockpit. Qué raro ha cambiado la meteorología. Pero bueno. Tenemos ahora viento de cola. Hemos despegado y el viento ha cambiado de cola. Ha cambiado el viento raro. Ha cambiado. Ha sido bastante raro ese cambio. Speed check. Flaps 1. Ahora el avión va a bajar un poquito el morro. Ahí está. Para ganar esa velocidad extra. Y vamos a poner las cartas. Bueno. After take off. And climb checklist. Landing gear. Up. Y cam. Check. Y valor ref. Standard. Pero eso todavía queda pendiente. Esto. Quitamos los spoilers. Ahí está. Y todavía no vamos a quitar los flaps. Vamos a mantener ahí. Y tenemos un poquito de. Un poquito de turbulencia ahora. Vamos a aumentar el rango. Tenemos un poquito de terreno ahí. Lo que os digo. Terreno aquí saliendo de Bogotá siempre es peligroso. Vamos a ver por fuera. Mirad esto ya es. Mirad. Ahí está el aeropuerto y todo esto. Es Bogotá. Es enorme Bogotá. Es enorme. Es muy grande. Ahí está. 180 nudos. 11.700 pies. Ahí el avión baja un poquito más el morro. Perfecto. Speed check. Flapsero. Flapsero. Y ahora el avión lo que va a obedecer son las constraints. ¿Vale? Tenemos que estar por encima de 12.000. En bravo Oscar 504. Y a un máximo de 230 nudos. Estamos llegando a los 230 nudos. Y vamos todavía. Ya estamos por encima. Ya estamos por encima. Y aquí en Zipaquirasi tenemos que mantener la ventana entre 13.000 y 17.000 pies. Así que pues nada gente. Una salida bastante normal. Bastante tranquila. Esto quitamos las landing lights. Vale. Landing lights. Ranguang turn off lights off. Y take off off. Struff auto. Wink off. Perfecto. 13.000 pies. Y seguimos ascendiendo gente. Pues nada. Seguimos ascendiendo. Salida bastante tranquila. Y pues nada. Y pues nada. Pues nada señores. Ya seguimos ascendiendo. Vamos a pasar los 18.000. Así que. QNH en estándar. QNH en estándar debido a los 18.000 pies. Y tú también. Entonces. Una vez hecho esto. Y ya 18.000 pies. Seguimos ascendiendo. Vamos ahora a los 21.000 pies. Porque tenemos que mantener esos 21.000 pies. Esto en Geekpo ¿no? Ah no. Ya. Vale. Ya. Una vez pasemos boobies. Ya directos a los 23.000 pies. Que bueno. Aún no lo vamos a pasar. Porque esto no está a escala. Pero ya estamos a 5 o 10 millas náuticas para pasarlo. Una vez lo pasemos. Ya ascenderemos a nuestra altitud final. Que es 23.000 pies. Y pues nada. La salida bastante tranquila. Nada que decir. Que los pasajeros ya hagan lo que se les dé la gana. Que tienen ganas de ir al baño seguro. Y pues nada gente. Esta ha sido la salida. Y pues vamos a ir ahora mismo con la llegada gente. Así que. Vamos allá. Bueno gente. Acabamos de empezar ya el descenso. La verdad. Está siendo un vuelo bastante. 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 Pero bastante corto. 18.000 pies. 1.800. 1.800. 1.800 es el QNH. O sea imagínate. El calor que tiene que estar haciendo allí. 1.800. O sea hace 32 grados. Y. ¿Cuántos de roceo? No lo sé. Lo voy a revisar porque voy a ir rápido. Y voy a ir por partes. Con el H1008. Yo tenemos la approach phase puesta. La destination data puesta. ¿Vale? Tenemos con el H1008. Temperatura de 34. ¿Vale? Y hay un 20 de punto rocío. Lo cual hay. Winshire sí o sí. Hay mucha turbulencia llegando. Magnitud del viento. 290 a 4 nudos. Lo cual está activa a la 0.4. Transición 18.000 pies. Lo acabamos de cruzar. Y ya estamos a 1.800. Por eso. Esto. Le decía aproximación 135. Vamos a ir con full. Y 750 los mínimos. Vamos a ver las cartas. Y esto lo voy a poner a 5.000 pies de una vez. Entonces. Ya hemos hecho los cálculos de aterrizaje. Y nos da la pista pero con medio. Lo cual vamos a aplicar aquí. Auto break en medio. Y. Ground spoilers en armados. Una vez hecho esto. Vamos a revisar ya las cartas. Entonces la carta dice. Vamos a llegar a nuestro initial fix. Que es Inca con 3.600 pies. Lo cual vamos a poner ya entonces 3.600 pies aquí. 3.600 pies. Iniciamos nuestra aproximación RNP. Hasta EJ401. EcoJuliet401. A 2.100 pies. Y posterior ya empezaríamos nuestro descenso final. A la pista 0.4. Los mínimos. Para esto. Para la 0.4. El ENAF. 750 pies. En caso de go around. Ascenderemos. Rumbo de pista. Vale. Aquí nos lo pone. Ascenderemos rumbo de pista. Que es 0.39. Directo hacia Niblu. Y en Niblu. Tenemos que cruzar a 3.000 pies o por encima. Lo cual vamos a cruzarlo con 7.000 pies. Y tenemos que hacer el holding a 7.000 pies en Niblu. Entonces eso haremos. Iremos a Niblu. Haremos los 7.000 pies. Y eso claro. En caso de go around. Que es muy probable por cierto. Y pues nada. Esto. Esa básicamente va a ser nuestra aproximación. Ya estamos por 13.000 pies. O sea ha sido bastante rápido. Vamos a poner cinturones de seguridad. 3.600, 1.800, 1.800. Vamos a poner aquí también 1.800. Ahí está. 1.800. Y ya tenemos todo listo aquí con los MCDUs. Así que la verdad bastante rápido ha sido. Y pues nada gente. Seguimos descendiendo. Barranca ya tiene que estar por ahí cerca. O sea es que ya está muy cerca. Estamos a 30 millas o menos. O sea. Ha sido un vuelo bastante rápido. Vamos a quitar el terreno. Porque en Barranca todo es plano. Literalmente todo es muy plano. A diferencia de Bogotá. Ya estamos a 30 millas. Vamos a poner un poquito de Speedbrake. Ahí está. Nos parca el Mordrak. Vamos a poner un medio. O sea la mitad. Ahí está. Y vamos a empezar a descender un poquito más rápido. Quitamos el Clear. Ahí está. Y Clear vale bien. Y pues nada gente. Seguimos descendiendo hacia el aeropuerto de Barranca Bermeja. Pues nada gente. Ya hemos pasado por. Ya estamos por debajo de los 8000 pies. Vamos a poner las Landing Lights. Ahí está. Wing Lights. No. No hace falta. Las Runway. Las Take Off. Y las Wing. No las encendemos hasta que estemos ya autorizados. Las Landing. Sí. Las Landing ya las encendemos. Porque ya estamos aproximando. Y aparte ya estamos por debajo de los 10.000 pies. Así que pues bueno. Vamos a seguir descendiendo. Ya está de casi todo listo. Así que. Approach Checklist. Icam. Status. Check. Approach. Type. Runway Check. Minimums. Check. Y Approach Phase. Queda pendiente en Incas. Hay que activarla. Y Varo. Está 18008 en Both. Perfecto. Y esto ya es Landing Checklist. Entonces. Es más. Ya faltando unas 5 millas. Voy a activar el Approach Phase. Porque bueno. Va a ser una aproximación bastante difícil. Bastante. Bastante difícil. Por lo que estoy viendo. Pues. Para la velocidad que estamos yendo. Es difícil. Es bastante difícil. 10 millas. Estamos ya 15. No. Vamos a poner ya. Vamos a activar de una vez. La fase de aproximación. Para ir más tranquilos. Así que vamos a poner un poquito de Speed Brakes. Ahí está. Speed Brakes un medio. Y ya se acaba de activar la. La Air Nav. Vale. La Vertical Deviation. Y la Lateral Deviation. Perfecto. Entonces. Ya está bajando el avión la velocidad. Vamos a ayudarlo con los Speed Brakes. Que ya lo estamos ayudando. Y vamos a poner esto al 10. Todo al 10. Subimos Speed Brakes. Speed Check Flaps 1. Ahí está. Armamos Speed Brakes. Y ahora que es lo que va a hacer el avión. El avión va a seguir. Estos cuadraditos que tenemos aquí. Va a seguir el avión. Esto armamos Speed Brakes. Ya están armados. Perfecto. Y bien. Vamos bien. Quería. Quería frenar el avión. Porque esta aproximación es tan difícil. Tío. Es que ya estamos a menos de 10 millas. A 12 millas estamos. O sea. Es una aproximación bastante dura. Bastante dura. Para hacerla en un 320. Y eso que en este aeropuerto llegan. Llegan 320 y 737. Por si alguien se lo pregunta. Pero es difícil. Es difícil. Vamos a mantener los flaps 1. Para no ir tan lentos. Porque tampoco es necesario ir tan lentos. Pero sí quería mantener esta velocidad. Para ir más tranquilo. Entonces. Repasamos. Ya tenemos la checklist de aproximación. Ya sería la landing. Pues del aeropuerto es muy pequeño. El aeropuerto de Barranca es pequeño. Vamos a estar en el Gate 6. Y que es el de llegada de aviones así grandecitos. Ahí está. Speed check. Flaps 2. Vamos a poner los flaps 2 de una vez. Y vamos a poner 7000 pies. Que es en caso de go around. Pista a la vista. La tenemos enfrente. Runway side. Vamos a ayudarnos un poquito de speed brakes. Ahí está. Vamos a ver a cuánto estamos ya del aeropuerto. A menos de 10 millas ya. A ver. Sí, allá estamos a menos de 10 millas. Subimos speed brakes y los armamos. Perfecto. Cabin crew. Check. Tren abajo. Cabin crew. Prestigio seats for landing. Ahora sí, autorizados aterrizar. Luces de aterrizaje. Básicamente el arbolito de Navidad. Y a 700 pies desconectamos. Speed check. Flaps full. De una vez. Flaps full. Vale. Ahí está. Nuestro final approach. Es Eco Juliet 004. Ya tenemos el avión listo para. Configurado para el aterrizaje. Bueno chicos, os enseño. Esta zona básicamente salta en mi entrenamiento como piloto real. Vale. Piloto estudiante. Esto es el río Magdalena. Un río. Bueno, el río más grande de Colombia. Este es el aeropuerto Yariguies. Es un aeropuerto pequeño. Vale. Aterriza máximo lo que os digo. 320 es aterriz de Easy Fly. Aquí tenemos algunas lagunas. Esto es el río. Esto ya es el puerto pesquero. Que es esto. Ya es como más para pesca. Y para algunos botecitos. Y aquí ya tenemos la ciudad. Esta es la ciudad de Barranca. Pues no es una ciudad grande. Pero pues bueno. ¿Qué se va a hacer? Es más como una ciudad petrolera. Aquí básicamente es el petróleo. Lo que trabaja la gente. Landing checklist. Auto brake medio. Mixtaprox altitud. 7000 pies. Y Icamemo landing no blue. Speedbrakes armados. Full flaps. Perfecto. Medio. Estamos listos. Estamos listos. Entonces los mínimos son 700 pies. Vamos a hacer aproximación manual. Obviamente aterrizaje manual. Por lo que no hay ILS en este aeropuerto. Pues bueno. Vamos a ir full concentrados. En caso de ver desestabilización. O que haya flotado mucho. Y que se nos acabe mucho la pista. Porque en este aeropuerto la pista se acaba. Hago go around. Ya está. Sin pensarlo. Manual approach. Y vamos a intentar seguir las papillas aquí. Eso sí. Está turbulento. Aquí hasta ahora. A esta hora son las 3 de la tarde. A esta hora. Por el fuerte calor y eso. Está muy loco. Está muy loco. Siempre es muy loco ir por aquí a estas horas. Minimum. Continuo. Venga, concentrados. Un poco fuerte. Pero bueno, me sirve. Reversas. Full reverse. Full reverse. Saque que ir full reverse. 60 nudos. Reversas fuera. Y manual braking. Y bienvenidos al aeropuerto de Yariguies. Aeropuerto de Barranca Bermeja. Una llegada bastante dura. Pero segura. Hemos ido a asegurar. Literalmente cuando he visto la pista he dicho. Voy a asegurar y voy a quitar ya tío. Porque este aeropuerto nunca se sabe. Subimos flaps. Subimos speed brakes. Bueno, los flaps hay que dejarlos al 1. ¿Por qué se dejan al 1? Por la alta temperatura que hace. Si está por encima 25 grados. Los flaps en un Airbus se tienen que dejar uno más. Para que no reciba tanto calor las líneas hidráulicas que pasan por el ala. Aquí sí es difícil. Aquí en la vida real hay como una rotondita. ¿Vale? Si no, mira lo que pasa. Tengo que ayudarme del motor izquierdo para dar este backtrack. Ahí está. Lo hemos conseguido. Ponemos esto APU. Perfecto. Ahí está. Y cuando salgamos de pista ya acomodamos las luces por lo que estamos aún en pista. Solo ha sido subir los flaps, quitar los speed brakes y ya está. Las luces ya las hacemos cuando estemos fuera de pista. Lo mismo con el... Lo mismo con el... ¿Con el qué? Ram 6. Ram 5. Vamos a la 5. Request follow. No, aquí no hay ni siquiera follow. Con Avianca. Perfecto. Lo mismo con esto. Espera. Crono. Son 30 minutos de vuelo. Lo mismo con el transpondedor. A Marshaler has been dispatched on site. Perfecto. Vamos a abandonar aquí por la siguiente que creo que es Charlie. Efectivamente. Este es Charlie. Y pues bueno. Una vez abandonamos, alistamos el avión. Entonces, After Landing, Charlie. Exterior Lights. Exterior Lights Set. Ahí está. Ahí un poquito más frenado. Por donde íbamos. Flaps Zero. Ground Spoilers Disarmed. APU On. Warrior Radar Off. Y TICAS Standby. Vamos a poner el TICAS Standby. Y a quitar los radares de terreno que ya están. Y el TICAS en Standby. Perfecto. Pues After Landing Checklist is completed. Vamos a quitar el Predic Windshear. Que por suerte no ha habido ningún Windshear. Pero sí está un poquito turbulento. Vamos a ver cómo entramos. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Lo he tenido que aparcar ahí por mi lado. Así que ha sido difícil. Bueno. Difícil no. Es que el GSX como no tengo un preset para este aeropuerto. Vale. El GSX me iba a dejar muy atrás. Entonces. ¿Qué es lo que he hecho yo? Acercarme un poquito. Pero bueno. No pasa nada. Ahí está. Entonces. Freno puesto. APU On The Line. Ponemos APU Blitz. Apagamos por cierto las luces. Para no cegar a los de tierra. Y ahora sí. Cortamos los motores. Motor número 2 fuera. Y motor número 1 fuera. Perfecto. Quitamos el. Ponemos. Tenemos el APU. Quitamos señales de cinturones de seguridad. Constance fuera. Flight Director fuera. Esto fuera. Los vuelos también. Joder. Ahí está. Perfecto. Y aquí. Pues bueno. Aquí como no hay gateway. Vamos a decirle al GSX. Request the Boarding. Vamos a quitar las Beacon. Para que se acerque la gente ya. Y bueno. Ya están abriendo puertas. Creo que ya estoy conectado con tierra. Sí. Apagamos APU Blitz. Y apagamos APU. Apagamos luces de ala. Y quedan solo las de Navigation. Perfecto. Quitamos bombas de combustible. Vale. Y bueno. Podemos apagar el avión. Si queremos. De una vez. Pero por lo general. No se suele apagar. Porque ahora viene otro vuelo. Seguramente. O sea. Vendría otra tripulación para otro vuelo. O seguirían con el itinerario. Pero bueno. Nosotros lo vamos a dejar así. Nosotros vamos a ver. Como descargan a los pasajeros. Voy a dar aquí también a Divorce. Y aquí en la aplicación de Fenix. Pues aquí. Vale. Perfecto. Aquí abrimos la puerta número uno. La puerta número dos también. Que descargan por los dos lados. Y ya vienen los autobuses. ¿Vale? En este aeropuerto. En la vida real. Lo que se hace. Es que la gente va caminando de una vez aquí. Pero bueno. Como eso en el GSX no lo podemos simular bien. Pues tiene que venir un autobús. Que el autobús está aquí. Entonces ahora descenderá la gente por aquí. Esperarán la señal. Y pues nada gente. La verdad muy bonito. Bonita aproximación. Y pues cuando empiece a descargar la gente. Cortamos. Bueno gente. Ya ha empezado a descargar la gente. Se irá al autobús. Y se irá a la terminal. Así que pues bueno. Espero que os haya gustado el vuelecito de hoy. Si es así. Dale like y suscribíos. Para no perderos ningún vuelecito más. Yo me despido hasta aquí. Espero que os haya gustado todo lo del vuelo. Y todos los procedimientos. Y todo lo que hemos hecho gente. Así que. Hasta luego.